Hola, soy Germán Quesada y soy un UGRAD del año 2019. En mi caso, estudié en Fairleigh Dickinson University en el gran área de Nueva York. Les puedo asegurar que este programa cambió mi vida. Me ayudó a crecer muchísimo como persona al darme a conocer cuáles eran mis límites y cómo superar. Después de eso, me dio la oportunidad de participar en programas que yo jamás imaginé, desde las Naciones Unidas hasta laboratorios de alta tecnología a nivel global. Desde entonces, me había abierto oportunidades internacionalmente. Pero más que todo eso, me abrió los ojos al gran potencial que tenemos nosotros los latinos de ser medios de cambio y desarrollo a nivel nacional e internacional. Yo realmente los invito de corazón a que participen. Esta oportunidad es excelente.